Cinco patitos tiene la pata. Cinco patitos bajo la lata. Este se fue con Don Gato. Ya no quedan más que... Cuatro. Bien. Este fue a pescar un pez. Ya no quedan más que... Cuatro. Este diálogo feroz. Ya no quedan más que... Cuatro. Muy bien. Bien. Este fue a llamar al búho. Ya no quedan más que... Uno. Este descubrió un caimán. Ya no quedan ni uno más. Mamá pata se asustó. Y enfadada les llamó. Cuá, 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 cuá. Y el mundo entero tembló. Y a todos recuperó. Cinco patitos tiene la pata. Cinco tiene. Cinco cría. Les da besos noche y día. Mira, este patito que tiene los dos patos y está en la cabecita. Está en la cabecita, el pato. Sí. Sí. poorly. Voyager.